Así negociaba la comunidad internacional con las pandillas en El Salvador. Aparte de los políticos salvadoreños, ARENA y el FMLN, también organismos internacionales vinieron a El Salvador para extenderle la mano a las pandillas, en el marco de la tregua. El Partido Político de Izquierda FMLN, el Partido de Derecha ARENA, un representante de la Iglesia Católica, Monseñor Fabio Colindres y la comunidad internacional a través de la ONU y la Organización de Estados Americanos, negociaron con las maras en El Salvador. ¿Pero qué fue lo que negociaron y quiénes fueron las caras visibles de este pacto? El acuerdo comenzó en marzo de 2012. Negociaron la vida de los salvadoreños a cambio de una serie de beneficios para los cabecillas. Los beneficios que obtuvieron los mareros fueron entrega de teléfonos celulares a los mareros, pantallas de plasma, servicio de televisión por cable, comida y hasta se les permitió organizar fiestas dentro de las prisiones. Se negoció sacar a los líderes del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, conocido como Zacatrás. Esto permitió a las maras reorganizarse y dotar a sus líderes de un control pleno y total, de territorios y de sus estructuras. Entre los líderes que salieron de Zacatrás están el viejo Lin, el chino Tres Colas, el Diablito y el Trece, entre otros como el Cruc. A cambio, los mareros se comprometieron a reducir las muertes. Aunque la cifra se redujo, pero la estadística de desaparecidos incrementó, por lo que se determinó que los mareros no habían cumplido su palabra y que solo habían cambiado su forma de operar. El pacto se trató de mantener en secreto, pero en ese mismo año, el 14 de marzo de 2012, el periódico digital El Faro reveló el pacto que tenía el gobierno de Mauricio Funes con las maras. Rápidamente Casa Presidencial negó rotundamente los hechos. En ese momento se informó que los facilitadores de la tregua fueron Raúl Mijango, el obispo militar Fabio Colindres y el ministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés. La ONU y la Organización de Estados Americanos avalaron el acuerdo, y esta última vino a El Salvador para reunirse con los líderes de las maras y ofrecerles proyectos empresariales y otros beneficios. Tras una serie de tropiezos en ese proceso, y sobre todo, la gran controversia que causó ese pacto, en 2013 la tregua fracasó. Sin embargo, las maras quedaron fortalecidas y tenían el control total de sus estructuras y de territorios. El año 2013 fue un año preelectoral presidencial, por lo que los políticos vieron el poder de las maras, como un mecanismo para obtener resultados electorales favorables. Fue así que el FMLN y ARENA sostuvieron reuniones secretas con las maras para ofrecerles negocios, proyectos sociales, volcanes de dinero y hasta les dieron la posibilidad de elegir ellos a su propio ministro de Seguridad. El resultado de ese poder que obtuvieron las maras se hizo notar y el pueblo salvadoreño pagó caro, hasta la llegada de Bukele al poder en 2019. Bukele implementó una estrategia de seguridad, a través de su Plan Control Territorial, y desde marzo de 2022 ordenó un régimen de excepción, que ha permitido llevar paz y tranquilidad a la población salvadoreña. Ahora El Salvador es el país más seguro de América, según agencias de seguridad internacionales, firmas encuestadoras y según datos del gobierno, así como la opinión del pueblo salvadoreño. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales, comparte este video y dale like.